Música Se cumplirá este sábado 24 y domingo 25 de marzo la novena fecha del certamen balonpeco que organiza su máster en la cancha del Colegio Nacional San José de Guarintá. Esos son los seis encuentros deportivos que se tienen programados. Sábado 24 de marzo a las 2 de la tarde Arpón enfrenta Curití Fútbol Club. A las 4 de la tarde Páramo rivaliza ante el Combo de Perico. A las 6 de la tarde Ganarías en media versus Pueblito Viejo del Socorro. Y a las 8 de la noche Sporting enfrenta Independiente MG. Para el domingo 25 se tienen previsto dos cotejos. A las 7 de la mañana Autotornillo se enfrenta Fisis. Y a las 9 de la mañana Alcaldía San Gil rivaliza ante Pablo VI. Este fin de semana se juega la segunda jornada y la novena versión de la Champions League en la nueva cancha sintética ubicada frente al Comité Municipal de Tejo. Esos son los partidos programados. En la cancha número uno el sábado 24 de marzo a las 4 de la tarde Curití Fútbol Club enfrenta Comercializadora PSG. A las 5 de la tarde Danimar versus Combo de Grillo. A las 6 de la tarde Sur Dinamina se enfrenta Deliarepa. A las 7 de la noche Alianza Curití versus Curespanto Mezcal. Y a las 8 de la noche JG Juan Cardoso rivaliza ante el Combo de Buchón. En la cancha número dos el mismo sábado 24 de marzo. A las 4 de la tarde Fundición de Reyón enfrenta Alcones. A las 5 de la tarde Vaxitas rivaliza ante Construcciones Silva. A las 6 de la tarde Guaití enfrenta Alcaldía San Gil. A las 7 de la noche Azoviche versus Independientes. Y a las 8 de la noche Unipapel rivaliza ante La Fania Alistar. ¡Suscríbete al canal!